Dio su 100% y nadó mejor que nunca, pero cuando Anita Álvarez terminó su rutina en solitario durante el Mundial de Natación en Budapest, Hungría, perdió el conocimiento súbitamente. Cuando vi que se iba para abajo en vez de respirar, que es lo que más quieres hacer cuando acabas, dije, esto no es normal y hay que ir ya. Ante la lenta reacción de los socorristas, su entrenadora, ex atleta olímpica española, no lo pensó dos veces. Me tiré al agua y ya me acuerdo de nadar lo más rápido que pude, más que en cualquier final olímpica que haya hecho nunca. Me acuerdo que me pesaba un montón la ropa, pero bueno, la cogí y entonces llegó el socorristas un poco más tarde, la cogimos y no respiraba. La puse de lado, le abrí la boca para que sacara el agua, pero no había manera, así que le empecé a masajear aquí en la mandíbula para que se relajara y a llamarla, Anita, para, respira, respira. Desde las gradas, su equipo entró en pánico. Gritamos lo más fuerte que pudimos para que alguien la ayudara, dijo la capitana del equipo, hija de un productor de Noticias Telemundo. Afortunadamente, tras dos minutos que parecieron una eternidad, se recuperó del desmayo. Y fue como, vale, menos mal que está despierta. Y sorprendentemente, sus signos vitales estaban bien, no fue más que un susto. El último brazo que hice, me dieron, es un brazo tan simple, pequeño, pero me dieron todo hasta el final, y hice eso. Y luego me recuerdo ir abajo y me dijeron, no me siento tan bien, y eso es literalmente la última cosa que me recuerdo. Tras el incidente en Budapest, la Federación Internacional de Natación anunció que revisará los reglamentos que impiden a los socorristas intervenir si el árbitro no les da una señal. ¿Piensas que esto debería cambiarse? Claro, claro, porque yo no puedo, yo si veo un niño que se está ahogando, yo no puedo esperar que alguien me diga que puedo salvarlo, cuando yo estoy viendo que hay una vida ahí que se está perdiendo. Anita ha podido descansar y recuperarse. Aún no hay una decisión definitiva, pero la atleta dice querer participar en la final de equipos este viernes. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.